Compañía de Jesús en misión, voces apostólicas. Abrimos entonces esta ventana. Está usted en Radio Progreso. Bienvenidas y bienvenidos. Radio Progreso cada fin de semana abre una ventana para escuchar las voces, la voz de un jesuita o la voz de una laica o de un laico que están insertos en el trabajo apostólico, ya sea en Honduras, en Centroamérica, en América Latina o en cualquier otro lugar que nos permita comunicarnos para acercar la misión de la Compañía de Jesús a Honduras y a quienes, a través de las redes sociales, nos nos ubican y y nos sintonizan. Aquí estamos entonces en Compañía de Jesús, voces apostólicas y nos alegra mucho que este fin de semana vayamos un poco al Caribe Sur a Venezuela. Vamos a avanzar un poco a Venezuela. Venezuela es un país riquísimo, alegre, pero también nos trae una cantidad de problemáticas. Por eso Venezuela suena bastante en el mundo. Tanto así que hace unos tres años platicaba yo con un investigador inglés periodista y él me decía que en 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 las noticias del mundo América Latina apenas cubre el tres por ciento del interés mundial, pero de ese tres por ciento el setenta por ciento el setenta por ciento era sobre Venezuela. Ahora tenemos a al a Alexander Medina, Alex Medina, él es de de Venezuela, trabaja en medios de comunicación, periodista y y y tenemos una relación constante porque él forma parte de la red de radios jesuitas de América Latina, de la CEPAL. Bienvenido, querido Alex, aquí estás en tu casa. Bien, Padre Mero, muchísimas gracias por la por la bienvenida. De verdad que para mí es un es un placer enorme tener esta tertulia, esta conversación con usted a través de este programa que, como usted muy bien apuntaba, semanalmente también lo compartimos a través de la de la red de radios vinculadas a la compañía de Jesús en América Latina y el Caribe, unos contenidos además siempre pertinentes con entrevistados también pues de lujo por toda por toda América Latina, no solamente desde Centroamérica, con diferentes temáticas que no solamente tienen que ver pues con la obra y la misión de la compañía en esta región del mundo sino también pues con la propagación del evangelio, con esa construcción pues del reino de Dios también en estas difíciles realidades que nos toca vivir, como por ejemplo lo que estamos padeciendo y sufriendo hoy con lo que ha sucedido en Haití, ¿no? Ahí también quiere estar presente la red de radios y repito pues para mí es un honor compartir pues estos minutos con usted porque además desde muchísimos años admirándole con todo su trabajo y todo su apostolado allá en Honduras y sobre todo a través de Radio Progreso y del Eric, del cual usted también forma parte. Muchas gracias Alex. Ya estamos entonces no solamente en sintonía sino en cercanía humana, apostólica y espiritual. Bien Alex, entonces cuéntanos, ¿tú eres venezolano? ¿Eres laico? ¿Estás casado? Cuéntanos un poco de tu vida para que nuestros oyentes vayan familiarizándose. ¿A quién están escuchando? Sí, soy venezolano. Nací en Maracaibo, Estado Zulia. Caliente, Maracaibo. Y acá, así es, así, Maracucho, ¿no? Como nos dicen acá en Venezuela. Desde pequeño, vinculado siempre con Fe y Alegría. Estudié todo el bachillerato en una escuela pues de este movimiento de educación popular en Venezuela. Eso también me llevó a integrarme al Instituto Radiofónico Fe y Alegría, donde trabajamos con educación de adultos, de jóvenes y adultos y alfabetización como maestro voluntario. Es decir, desde los 16 años me integré pues a esta tarea de ayudarle a la gente a descubrir el mundo, a descubrir la vida a través de la lectura y también a través de pues de aprender otros conocimientos que dan las ciencias. Es una propuesta también de Fe y Alegría en Venezuela, que ya tiene 46 años. Fundado también este instituto por el padre José María Velas, nuestro fundador eterno, vitalicio. Y luego tuve una pasantía, o una experiencia, mejor dicho, una pasantía, se queda corta esta palabra, una experiencia muy rica, muy profunda en la propia compañía de Jesús. Estuve pues hasta la etapa del magisterio, un poco para la audiencia, pues son estudios que se hacen también después de los estudios de filosofía. Y luego seguí el llamado de Dios, el llamado vocacional, pero desde la vida laical me casé. Tengo tres hijos, una mayor, ya una jovencita de 24 años, que es psicóloga por cierto. Este, un, el segundo tiene 20 años, está estudiando sociología en la Universidad Católica de Caracas. Y el tercero, el menor, tiene 16 años, que está apenas terminando su bachillerato. Y nada, pues sigo con el trabajo en Radio Fe y Alegría Venezuela. Y desde allí, por supuesto, siempre vinculado pues con obras y las misiones de la, de la compañía de Jesús. No solamente en Venezuela, sino como usted muy bien indicaba en la presentación, pues también con, en, en otros países de América Latina y el mundo. Para, si me permite una cuñita, tuve el gran privilegio de ser alumno de historia en la Universidad Católica, cuando estudiaba ya en, en, en la Universidad Católica en Caracas, de nuestro padre general Arturo Sosa. Así que, digamos, tenemos ese, ese privilegio, pues y ese honor de, de haber sido su, su alumno y su, su estudiante. Bastante riguroso, muy estricto, muy exigente el padre Arturo Sosa en su clase de historia política de Venezuela. Como exigente lo sigue, lo sigue siendo para que los jesuitas en el mundo podamos ser fieles a nuestra misión y a nuestro, a nuestro carisma desde, desde la experiencia y espiritualidad ignaciana. Qué bien, eh, Alex, Alex, cuéntanos también, comparte con, con nosotros aquí en, 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 en Radio Progreso y, y en todas las personas que nos escuchan a través de, de las redes sociales y de nuestras radios hermanas. Eh, ¿cuál es tu trabajo y qué, qué puedes recoger en positivo, pero también como desafío de tu trabajo actual como comunicador desde Venezuela, querido Alexander? Sí, en, en Radio Fe y Alegría Venezuela, coordino los, los servicios informativos, lo que decimos la, 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 el equipo de prensa, ¿no? En Radio Fe y Alegría Venezuela tenemos una particularidad y es que tenemos corresponsales, tenemos reporteros en casi los 24 estados del país. Es decir, es una presencia, eh, con nuestros compañeros en, en el sitio, en, en los estados, eh, viviendo, padeciendo, pero también intentando comunicar buenas noticias en medio de, de esa realidad muy compleja que, que tenemos los venezolanos ya desde hace unos, unos cuantos años en, en, en la política, en la economía, en, en temas de salud. Eh, por ejemplo, nos ha golpeado mucho también esto de la pandemia de la COVID-19, eh, servicios públicos que están totalmente colapsados, eh, aumentos de niveles de pobreza, de, de miseria, de violencia policial. También estamos muy azotados con eso. Entonces, tenemos presencia, eh, eh, con estos compañeros y ellos van reportando a diario, pues, lo que de alguna manera en esas regiones va sucediendo. Repito, en estos ámbitos siempre nuestra opción es la gente, ¿no? Eh, son las comunidades, son las voces de, de los caceríos, de los sectores rurales. Y también le damos mucha prevalencia a los pueblos y comunidades indígenas de, de Venezuela, donde también tenemos corresponsales indígenas. Y estas, eh, expresiones y estas visibilizaciones de todas estas, eh, problemáticas y también a veces algunas experiencias exitosas de las, de las comunidades, las reflejamos en varios noticieros, eh, que tenemos a nivel nacional. Nos conectamos, eh, a unas horas determinadas durante el día, mañana, al mediodía, y en la tarde, en esos noticieros nacionales, donde van presentándose estos reportes por parte de, de estos compañeros, eh, todavía, a pesar de los problemas de, de conectividad que tenemos en Venezuela, todavía podemos conectarnos 23 radios, eh, para, para esos noticieros. Y además, de mayor fe y alegría, en los últimos tres años, ha venido avanzando mucho con una página web, tenemos un portal, donde esos reportes que van apareciendo dentro de la coyuntura, eh, también tienen su expresión de textos, es decir, con notas informativas, acompañadas de sus, de sus fotografías, y también, eh, vamos cubriendo la coyuntura nacional. Es decir, por ejemplo, ahorita que hay todo un revuelo, porque han sido privados de libertad, y pasado a juicio, eh, tres activistas de una ONG, de, de derechos humanos, eh, fueron, eh, detenidos el pasado fin de semana. Ayer, el fiscal general de la república los acusaba de utilizar esta organización no gubernamental, eh, como una fachada, para, supuestamente, conspirar contra el país, y, eh, bueno, fueron imputados por los supuestos delitos de traición a la patria, eh, promoción del terrorismo e instigación al odio. Y esta, esta coyuntura, o esta, o esta situación, pues, la visibilizamos también, tanto en los noticieros como indicado, como en esta página web, que repito, ha tenido bastante, bastante éxito. En este momento, eh, tenemos un equipo, eh, que llamamos de producción digital, solo destinado para, para esta página web, pero donde también aparecen, eh, noticias de América Latina. Evidentemente, por ejemplo, esto que ha sucedido en Haití, aparece en primera página, eh, en primera plana, pues, de, de, de la triple doble, punto radio, feo, alegría, noticias punto com, y vamos también, eh, publicando informaciones que nos llegan, justamente, desde Honduras, desde Nicaragua, desde Cuba, desde El Salvador, es decir, de toda América Latina también y del mundo, ¿no? Lo que es noticia así como más relevante dentro de una agenda de temas que tienen que ver con derechos humanos, que tiene que ver con organización popular, que tiene que ver con promoción social, que tiene que ver con también temas de salud, de educación, evidentemente por ser una radio perteneciente a Fe y Alegría, le damos también mucha preeminencia al tema educativo, por ejemplo, desde ayer los maestros de Fe y Alegría en Venezuela vienen exigiendo que se les pague su pírrico salario, pero que se les pague porque ya el ministerio tiene un retraso de dos semanas que no les paga a los maestros, no solamente de Fe y Alegría, sino a todos los maestros del país, por decir un dato, pues aquí un maestro en promedio gana solamente cuatro dólares al mes, y eso evidentemente también sale por nuestros noticieros y sale por nuestra página, y el maestro de Fe y Alegría, que no es un anormal, que no es un extraterrestre, que no es distinto a los educadores del país, pues también está protestando y está reclamando. Entonces, bueno, esos temas también nosotros pues le damos mucha mucha vigencia y publicamos pues siempre este tipo de temáticas, por supuesto, manteniendo los criterios del respeto, manteniendo los criterios de la verificación, manteniendo también los criterios de la veracidad, y siempre a veces nos retrasamos un poco en publicar algo, hasta tanto no podamos verificar y confirmar de que eso realmente es así. Evidentemente, siempre estamos en el ojo del huracán por parte del gobierno, siempre nos llama el ente regulador de las telecomunicaciones aquí, de las radios, de los medios de comunicación, porque publicaron esto, porque publicaron lo otro. Bueno, pero esos son los riesgos que terminamos asumiendo, porque, como decía al principio de la intervención, pues nuestra opción preferencial es la gente, es el ciudadano, que por lo general en Venezuela, cuando se va cerrando el espacio mediático, se va cerrando el mapa mediático y el mapa de las voces de la ciudadanía, el ciudadano pues va quedando indefenso, y bueno, sigue por lo pronto contando, por fortuna, con Radio Fe y Alegría Noticias. Y el vínculo de ustedes con lo audiovisual, con la televisión, con otros medios, en estos desafíos de la tecnología, pues que como tú bien lo has dicho, si no te actualizas, si no estás a tono con los enormes desafíos de la tecnología, como que te vas quedando muy limitado en el servicio desde la comunicación. ¿Cómo lo viven ustedes y cómo van actualizándose para poder responder a esas complejas realidades políticas y sociales de Venezuela? ¿Alex? En conjunto todavía no tenemos, Radio Fe y Alegría no tiene una propuesta de, perdón, una experiencia, una práctica de medios audiovisuales, ¿no? O de entrar en ese campo del audiovisual. Sí hay una experiencia, hay una práctica ya desde hace unos siete años aproximadamente, de los compañeros de Radio Fe y Alegría Maracaibo, allá justamente de mi pueblo natal, en el estado Zulia. Allí hay un programa de mucha audiencia en esa región que se llama De Primera Mano. Es bien temprano por la mañana, desde las siete de la mañana ahora venezolana, pues arranca ese programa y tiene mucha, como decimos en Venezuela, tiene mucha pegada porque también desde lo audiovisual, con las entrevistas, con las llamadas de la gente, incluso a la televisión, la gente se siente identificada pues con los contenidos que se van virtiendo, ¿no? Bueno, nos informaba nuestro director nacional del IRFA Venezuela, Luis Sánchez, el profesor Luis Sánchez, que anda gestionando un proyecto, porque bueno, como usted muy bien sabe, la tecnología siempre es cara y mucho más en Venezuela por la precariedad, repito, de la conectividad, pero anda buscando un financiamiento con una fundación alemana para, digamos, al cierre de este año 2021 poder tener una televisora de fe y alegría como tal. Y se va a empezar, nos contaba el profesor Sánchez, que va a empezarse pues con contenidos educativos. Hay que recordar también en medio de esta pandemia que Radio Fe y Alegría, o Fe y Alegría, mejor dicho, dispuso desde marzo del año pasado, cuando se declaró la presencia de la pandemia acá en el país, de un programa de clases radiofónicas para los estudiantes de primero a sexto grado. se llama La Escuela en la Radio. Entonces nos decía el profesor Luis Sánchez que se quiere llevar esa La Escuela en la Radio a La Escuela en la Televisión. Si bien el gobierno tiene en los actuales momentos una propuesta de clase por la televisión que se llama Cada Familia una Escuela, el profesor Sánchez nos decía, no es que vamos a competir con el gobierno, sino es una propuesta más, es una alternativa más que los estudiantes van a tener, pero ahora desde la televisión. Bueno, ese proyecto se está cocinando, se está construyendo para definitivamente pues entrar en directo ya con el tema audiovisual. Pero le decía que, por ejemplo, en la página web, nosotros desde producción digital de Radio Fe y Alegría, todos los viernes a las seis de la tarde tenemos live por Instagram. Entonces es una manera también de irnos abonando o de irnos acercando pues a lo audiovisual y siempre agarramos un tema con uno o dos entrevistados. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos a un activista de derechos humanos acá muy conocido de una organización que se llama Provea, también muy conocida en materia de derechos humanos. Bueno, ante toda esta expectativa que hay en el país sobre un pronunciamiento que pronto debe tomar el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional para determinar si avanza esa fiscalía a decidir sobre un proceso de investigación luego de culminado un examen preliminar y corroborar, como mucha gente lo creemos acá en Venezuela, que se han cometido crímenes de lesa humanidad desde el año 2014. Entonces, este activista estuvo en este live de Instagram y hubo bastante interacción a través, por supuesto, de esa transmisión en vivo, como si fuera televisión, en este programa que tuvimos el viernes pasado. Entonces, vamos dando pasos allí tal vez como muy lentos, tal vez como muy pocos, pero en esa dirección, pues por supuesto de acuerdo al horizonte que usted planteaba, porque definitivamente si no nos montamos en esa ola, vamos a quedar muy atrás y vamos a perder sintonía, pues. Y la gente va incluso a perder conexión con lo que estamos haciendo, porque este mundo de la tecnología, de las redes sociales, de lo visual, avanza pues vertiginosamente cada vez más. Claro, y no solamente por perder sintonía, sino porque esa sintonía reduce la capacidad para dar un mayor servicio apostólico desde los medios de comunicación. Amigas y amigos, estamos en Voces Apostólicas, que cada fin de semana lo compartimos con ustedes. Y ahora en esta ocasión tengo la alegría de contar con Alexander Medina, periodista venezolano, que trabaja en medios de comunicación de la Compañía de Jesús en Venezuela, desde fe y alegría, y vinculado a la Compañía de Jesús prácticamente la vida entera, la vida entera. Entonces, estamos con un laico jesuita sumamente comprometido. Y ahora me interesa, Alex, que nos cuentes cuál es tu servicio latinoamericano. Ya nos has contado algo de tu trabajo en Venezuela, pero ahora cuéntanos cuál es tu servicio latinoamericano. Bien, estoy en el equipo de producción y difusión de la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe desde el año pasado, desde el año 2020, ahorita en junio, cumplí un año en esa incorporación, en toda esa dinámica. Recibí la invitación del entonces coordinador de esta red, el amigo Gerardo Lombardi, que usted conoce muy bien además. Fue mi director muchos años en Radio Fe y Alegría Venezuela. Y él, estando en Bogotá, en Colombia, pues un día me llamó y me propuso que anduviésemos este camino de construir junto una comunicación en América Latina y de inmediato le dije que sí. Este equipo de producción y difusión se encarga de recibir en primer lugar las producciones de nuestras radios y como ya contaba, por ejemplo, recibimos siempre la suya, este programa, todas las semanas, que les pueda interesar a otras radios de la red de emisoras vinculadas a la compañía. Hemos recibido, por ejemplo, producciones de eso, de Radio Fe y Alegría Venezuela, hemos recibido producciones de la Universidad Javeriana de Colombia, recibimos constantemente producciones de Radio Ibero de México, de Radio Guayacocótola también de allá de Veracruz en México, con el padre Alfredo, con Sandra. Recibimos producciones también de Irfa Bolivia, de Aclo Bolivia, de Radio Fe y Alegría en Paraguay. En este momento estamos recibiendo una producción de Radio Maríen de República Dominicana. Últimamente hemos incorporado, ya tenemos cerca de dos meses con la incorporación del amigo Paulo Moregola de la Oficina de Comunicaciones de Brasil. Allá no tenemos todavía una radio, hay una radio de Sey Alegría muy pequeñita, no la hemos terminado de vincular, estamos en ese proceso, pero Paulo se ha encargado de reportar por todo Brasil, todo lo que viene haciendo la compañía y la provincia de la compañía en Brasil. Recientemente acabamos de incorporar la Oficina de Comunicaciones de la CEPAL de Chile, bueno, con todo este interesante proceso constituyente que está viviendo Chile. Por supuesto tenemos a Radio Progreso de Honduras, tenemos a Radio Universidad de Managua, de Nicaragua, tenemos a Radio de la Universidad de El Salvador. Es decir, entonces este equipo, sí, exactamente. Entonces este equipo lo que hace es, recibe primero, en una primera instancia, todas esas producciones y comienza a compartirlas para que otras radios, a través de dos vías, del grupo WhatsApp o vía correo electrónico, o incluso a través del iVox, que es un programa de audios, alguna radio que le interese, ese producto en particular, pues lo pueda poner en su programación, lo pueda poner en su parrilla. Esta es una primera tarea que llevamos a cabo en este equipo de producción y difusión. Y desde febrero de este año, y en esto tengo que agradecer grandemente al padre Roberto Jaramillo, el presidente de la CEPAL, que se encargó de gestionar los recursos para financiar este proyecto. Desde febrero comenzamos un programa, que ustedes también lo pasan en Radio Progreso, que se llama En Buena Compañía. Es un programa de 15 minutos, es un compacto muy breve, pero que intenta recoger también lo que las obras, los centros, las parroquias de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe, los proyectos incluso que la compañía está desarrollando en América Latina y el Caribe, ponerlos en común en este compacto. Y ahí tenemos el gran asesoramiento, ya por fortuna ya está en Perú, ya se vino de Canarias, del padre Lucas López. Él nos asesora muchísimo, sobre todo porque, bueno, tiene una gran experiencia en radio, muchísimos años en las escuelas radiofónicas de Canarias, en ECA, en Radio ECA, y entonces organizamos ese programa. Nosotros tenemos todos los lunes una reunión, ahora con nuestro nuevo coordinador Nelson Rodríguez, de Radio Universidad de Managua. Todas las semanas tenemos una reunión, una especie de consejo editorial para planificar el programa de la semana. Solemos editarlo y montarlo los días viernes. La planificación que montamos hace dos días ya nos cambió totalmente con esto que está sucediendo en Haití, porque entonces nosotros intentamos responder también a lo que están viviendo, las realidades particulares que están viviendo nuestros países en la región. Es un programa que, repito, comenzó en febrero. Cada día o cada semana intentan mejorar un poco más. Agradecemos a todas las radios que han venido participando. Todavía faltan muchas radios por participar, vinculadas a la compañía. No mencioné, por ejemplo, que desde Argentina también hemos recibido aportes de Radio Fabro, donde está también el padre Víctor Pacharón, y por allá en una provincia lejana de Argentina. Entonces, cada semana queremos mejorar muchísimo más, y por supuesto, siempre es una propuesta, es una propuesta que tiene la red de radios para todas nuestras emisoras y para toda la compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, prontamente vamos a tener una participación de la Pastoral de Juventud y Vocaciones, que dirige el padre Alejandro Vera. Por supuesto, toda la celebración que hemos venido teniendo por el año ignaciano para celebrar los 500 años de la conversión de San Ignacio aparece también con sus productos especiales, particulares, en este programa en Buena Compañía. Pero además, padre Melo, para cerrar este punto, tenemos una particularidad en la red de radios, y es que el programa en Buena Compañía son 15 minutos y son productos de muy corta duración. Pero los productos largos o las ediciones largas también las estamos subiendo en una página web que ya estrenó la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Les invito, www.redradiosjesuitas.org. Entonces, por ejemplo, este programa, Compañía de Jesús en Misión, Voces Apotólicas, lo subimos completo a la página web de la red de radios. Una entrevista más larga, por ejemplo, la que ustedes compartieron hace muy poco desde Radio Progreso con el jesuita de Haití, el padre Jan Menis, la vamos a subir completa a la página de la red de radios. Y entonces aquí, aquella persona o aquella radio que quiera tener el producto completo, puede utilizar esta vía a través de la página o a través también de otros canales. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos en este equipo de producción y difusión de la red de radios. Y repito, pues, contando con la coordinación de Nelson, con la asesoría del padre Lucas, con la participación muy activa de la compañera Tiffany Trejo, de la Oficina de Comunicaciones de la CEPAL, y siempre, siempre con los consejos, a veces los regaños, a veces los llamados de atención, pero siempre orientándonos del padre Roberto Jaramillo, que no se pela, como decimos en Venezuela, no se pela en ningún programa en buena compañía. Interesante. Alex, tú que nos has dado un panorama muy interesante y amplio del servicio de la comunicación desde las radios en América Latina, ¿por dónde ves los grandes desafíos de la comunicación para responder, a su vez, a la misión de la compañía de Jesús en América Latina? Yo creo, padre Melo, que un primer desafío que tenemos como jesuitas consagrados y otros laicos, es primero intentar hablar, intentar entender el lenguaje de los ciudadanos. Yo a veces siento que nos alejamos un poco, es decir, que nos quedamos hablando nuestro propio lenguaje y no nos conectamos y no nos sintonizamos con lo que la gente está hablando o con lo que la gente, o las maneras como la gente se está comunicando. Entonces yo creo que tenemos que ganar mucho más en sintonía cuando, para ponerle un ejemplo, cuando formulamos el planteamiento de este programa en buena compañía, dijimos, ojo, que no es un programa para felicitarnos a nosotros mismos en la compañía de Jesús, sino es para intentar comunicarle a la gente lo que estamos haciendo para la construcción del reino, que es muy distinto, porque corríamos el peligro de mirarnos el ombligo solamente y decir, oye, qué buenos somos, y qué santos somos, y que de hecho no lo somos. Sino más bien para decirle a la gente, para mostrarle a las personas, mira, de esta u otra manera se puede vivir bien, o de esta u otra manera se puede lograr justicia, o de esta u otra manera podemos cuidar mucho más nuestra casa, nuestra casa común. Bueno, porque hay una práctica, porque hay una experiencia, porque hay una sabiduría, porque hay un conocimiento que ponemos a disposición. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar también tenemos que incorporar a nuestros modos comunicacionales lo que la gente también nos está diciendo. La gente hoy en día en América Latina está pidiendo más vida, es decir, está pidiendo, no solamente a los gobiernos, sino también a nosotros, los actores sociales, los liderazgos, que de alguna manera ejercemos cierto liderazgo, nos está pidiendo que le ayudemos a descubrir nuevas formas de vivir bien y de vivir mejor, de tener una vida digna, ¿no? En segundo lugar, la gente lo que nos está pidiendo también es que les escuchemos. Es decir, hay mucha gente que a veces queda privada, que no puede incluso desahogarse, que no puede incluso llorar a través de los medios de comunicación, bueno, porque es estigmatizada, porque es incluso tildada, pues de otro tipo de calificativos que no vale la pena mencionar. No, lo que la gente nos está pidiendo es que le abramos los micrófonos o que le abramos las pantallas, porque lo que quiere es llorar, porque lo que quiere decir es que la está pasando muy mal. Y en tercer lugar, yo sí siento mucho que nuestros medios tienen que ayudarle mucho a la gente a descubrir a Dios, es decir, a acercarle a Dios a la gente, porque la gente anda buscando de Dios, de ese Dios vivo, de ese Dios de la esperanza, de ese Dios del amor. Ya la gente nuestra se cansó del Dios castigador, nuestra gente ya se cansó del Dios amenazante. Ese Dios no existe, además no es real, sino, y tenemos entonces que ayudarle a acercar a la gente, a ese Dios amor, a ese Dios que siempre ama, aunque no lo merezcamos, a ese Dios que siempre está cercano, a ese Dios que siempre está próximo. Entonces, yo sí creo que, y no con discursos, no irnos al púlpito, no, sino con otro tipo de lenguajes y con otro tipo de productos comunicacionales, que sea, que realmente la gente se identifique con ello. Entonces, para mí, estos son los tres grandes desafíos, porque cuando uno logra eso, también está diciendo, oye, mi obra, mi servicio, mi misión tiene sentido. Es decir, yo no concibo una obra, no consigo una misión, si no tengo eco en la gente. Es decir, yo no puedo complacerme en que lo estoy haciendo bien, porque, a ver, me quedó bien un texto, me quedó bien construido una noticia, si realmente no logro un impacto, no logro un eco en la gente. Y la gente, si no reacciona, si no se hace eco de lo que he escrito, de lo que hablo, de lo que informo, de lo que propongo, de lo que comunico, pues, sencillamente mi trabajo no tiene sentido. Entonces, yo creo que por ahí van los retos de la comunicación, de la compañía de Jesús, y entiendo, y con esto cierro, Padre Melo, y entiendo que por allí también van las inspiraciones que nos marca el Padre Arturo, el Padre General, en las cuatro preferencias apostólicas universales. Es decir, eso de ir con los descartados, ir con los jóvenes, de cuidar nuestra casa común, y, por supuesto, dentro del marco de la iglesia, que también es, digamos, como nuestra, nuestra, nuestra gran, nuestra gran referencia, ¿no? para seguir comunicando el Evangelio. Y además, siento que este es, siento que es, es parte de tu vida, porque como te, como te he escuchado, lo que comunicas no son desafíos, grandes de la compañía, que sí lo son, sino que también son tus propios desafíos, y son mis propios desafíos. Gracias, Alex, por estar con nosotros, en, en este día, gracias por acercarte, acercar tu palabra, y acercar tu corazón, a, a compañía de Jesús, voces apostólicas, que se transmite desde Radio Progreso, pero que, está abierto para, para que, sea de escucha, en todas aquellas radios, de la compañía de Jesús, en América Latina, que, lo deseen, y les interese transmitirlo. Gracias, amigos y amigas, hemos tenido, desde Venezuela, al periodista, Alex Medina, un laico, comprometido, de la compañía de Jesús, como ya lo hemos escuchado, con, con, la mística, de la compañía de Jesús, hasta los tuétanos, en su propia vida. Gracias por estar con nosotros, y, nos seguiremos, encontrando, en, la siguiente misión, de compañía de Jesús, voces apostólicas. Muy buenos días. Compañía de Jesús, en misión, voces, apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador.